Hola y bienvenido a la sección Aprende a meditar a través de cuentos. En el vídeo pasado estábamos hablando de los dos señalizadores o los dos indicadores para uno comprobar hasta dónde ha llegado a ser. Porque llegar a ser es un proceso unitario donde cuerpo, mente, sensaciones se fusionan en una sola conciencia de existir, de ser. Y claro, en este proceso unitario la mente a veces sirve como estorbo y no como un ayudante. Por eso hay escuelas, fundamentalmente en China y en Japón, escuelas de meditación que practican métodos que ayudan a que la mente colabore en este proceso unitario. Que la mente como que se enfoque más en existir que en pensar. Porque si nos damos cuenta, casi siempre nuestra mente está pensando en el yo. Casi todos los pensamientos giran alrededor del yo. Y eso estorba para el proceso de meditación, para el proceso de unidad con la vida. Entonces, estas escuelas chinas y japonesas, es como ellos le dicen figurativamente que es como darle un bastonazo a la mente para que se enfoque en lo que se debe enfocar. Estas escuelas en China reciben el nombre de Huo Tao o Hua Tao. Y en Japón reciben el nombre de Koan. ¿Qué cosa es el Hua Tao? ¿Qué cosa es un Koan? Y cómo aplicarlos en nuestra vida para que la mente sea una aliada en el proceso de meditación. Bueno, sobre eso te voy a hablar en esta oportunidad. Así que acompáñame hasta el final. El Hua Tao y el Koan son, vamos a decirlo así, son dificultades, complejidades que el maestro pone ante el discípulo que a la mente occidental le parece un absurdo, una cosa banal y lógica, pero para la mente es como un desligarse de ese proceso racional que siempre llevamos. Es como que la mente se desorienta y no puede seguir en ese proceso deductivo, racional que siempre llevamos acerca del yo. Claro, no confundir esto con los acertijos. Los acertijos tienen solución desde el punto de vista racional. Los Koans y los Hua Tao o los Hua Tao no tienen solución desde el punto de vista racional. Es como que la mente se cansa de pensar en eso sin una solución, como que la mente desfallece y lo que sobreviene es una quietud silenciosa. Vamos a aterrizar todo eso en un ejemplo concreto para que lo puedas entender. Por ejemplo, un Hua Tao o un Hua Tao o un Koan sería el siguiente. ¿Cuál sería el sonido de una mano sola aplaudiendo? Vuelvo a repetir. ¿Cuál sería el sonido de una sola mano al aplaudir? Cuando la mente está enfrascada en la solución del Koan, cuando está ante el Koan, ahí así no se puede pensar que si mi personalidad es así o asado, si tengo tal o más cual trauma, cómo está mi autoestima, si está alta o está baja. Tampoco puedes ir tras experiencias agradables, que desgraciadamente se confunde la meditación con ir tras experiencias agradables. No puedes hacer nada de eso. Ante un Koan, todo se desvanece, todo desaparece. Te voy a hacer dos bellas historias acerca de Koans o Hua Tao, que plantearon, en este caso, maestros iluminados o maestros realizados chinos. La primera historia pertenece al gran maestro chino Shao Shu. Una vez se acercó un discípulo al maestro Shao Shu y le dijo, maestro, ¿qué es lo que sucede con una persona que se realiza completamente y llega al estado no sensorial? Es decir, al estado de no experiencia alguna. Entonces el maestro se sonrió y dijo, lo asienta. El discípulo no entendió, maestro, pero ¿cómo asentar algo que no existe? Entonces el maestro le dijo, lo asientas, piensa sobre eso. Es decir, trata de asentar lo que no tiene experiencia ninguna. Y verás lo que sucede. Y el otro Hua Tao pertenece a este también gran maestro que se llamó Shang Hui. Shang Hui vivía apartado en una montaña y hasta ahí fue a visitarlo una mujer que había recorrido muchas escuelas de meditación, quería realizarse, pero no había tenido éxito en ninguna de las formas de meditación que había practicado. ¿Cómo sabía que Shang Hui pertenecía a la escuela de los Hua Tao o a la escuela de los Koan? Fue y le preguntó, maestro, por favor, dame un ejercicio, porque los chinos llaman al Hua Tao un ejercicio. Dame un ejercicio para realizarme, para iluminarme. Entonces el maestro le dijo, déjalo ser. La mujer dijo, ¿dejar ser qué? Pero además, ¿quién lo deja ser? El maestro sencillamente le dijo, déjalo ser. Entonces, cualquier cosa que te suceda en la vida, cualquier pensamiento que acuda a tu mente, cualquier emoción que experimente, déjala ser. Déjalo ser. Aplíquese Koan en tu vida y verás los resultados. Recuerda, déjalo ser. No sé si los Beatles, al escribir, al componer esta bellísima canción, que según la revista Rolling Stone, está considerada la canción número 20, entre las 500 mejores canciones compuestas en todos los tiempos, Let It Be. No sé si tuvieron en cuenta este Koan. De hecho, los Beatles tuvieron una influencia de toda esta corriente oriental. Pero lo cierto es que Let It Be significa eso. Déjalo ser. Así que cuando escuches esa bellísima canción, también ten presente este Koan. O este Koa Octavo. Claro, hay muchas cosas detrás de esto que precisas conocer para que puedas entender a grado cabal, a grado cabal, perdón, todo lo que se esconde detrás de esta escuela de meditación. Pero eso lo voy a dejar para el próximo cuento. Así que te sugiero que no te pierdas el próximo cuento que va a estar muy interesante y que seguiremos hablando sobre estos bastonazos figurativos que se le da a la mente para que pueda volver a reencontrarse con la esencia en unidad con el cuerpo y con las sensaciones. Pero de todas maneras, te voy a dejar un Koan de tarea. Este sí es un Koan, no un Jotavo, porque pertenece a la meditación Zen. Y el Koan dice así. Si un hombre introduce un polluelo de ganso en una botella y lo alimenta hasta la edad adulta, ¿cómo el hombre puede sacar el ganso, después de adulto, de la botella, sin romper la botella y sin matar al ganso? Piensa y después me dice. Está bien. Bueno, creo que es suficiente por esta vez. Tengo como siempre una sugerencia que darte, tres peticiones y una invitación. La sugerencia es que si precisas o quieres un entrenamiento personalizado en el arte de meditar, aquí debajo del video te dejo un enlace donde puedes contactarme y también en los comentarios te dejo el enlace y será un placer el ayudarte. Las tres peticiones, como siempre, son que si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta para que el canal siga creciendo. Compártelo con la mayor cantidad de personas posibles para que se puedan beneficiar de esta información. Y además, déjame saber tus comentarios, opiniones, recomendaciones acerca de la información que has recibido. Además, espero tus respuestas acerca del Koan que te dejé de tarea. Y la invitación es que si por primero vez sintonizas este canal y te ha gustado este video, por favor, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que me acompañes el próximo sábado en este misterioso y maravilloso viaje por la meditación a través de cuentos. Hasta ese entonces, muchísimas gracias y que la paz sea contigo.